Carlos, empezamos este 2021 ya con nuestra primera clase, gracias a la profesora Lucía Saucedo de Perú, nivel 1 debutantes, así que bienvenidos a todos. Sé que probablemente tenemos caritas nuevas hoy por acá. Les doy la bienvenida, bienvenidos a la clase de Zoom de Club de Francés Amigos. Nosotros siempre estamos colaborando con el aprendizaje del idioma francés para toda la comunidad hispanohablante y gracias a la ayuda y la donación de varios profesores certificados, seguiremos haciéndolo. Así que lo único que les recuerdo, por favor, es leer siempre los reglamentos para poder disfrutar de las clases, estar siempre activos y leyendo las noticias que aparecen en nuestro canal de YouTube y también en el grupo de Facebook. Durante la clase siempre se harán varias dinámicas, como ya saben ustedes, y se harán cualquier tipo de consulta. Lo pueden hacer directamente en el chat general de Telegram para poder resolverlo y así todos podamos tener la respuesta concreta. Además, todo el material de estudio siempre se comparte en el drive del club y en el aula virtual también. Así que sean todos bienvenidos. Mi nombre es Gaby Bonilla, yo soy la fundadora de CEPA y es un gusto tenerlos por acá y disfruten de su aprendizaje. Estamos empezando hoy nuestra primera clase a uno debutantes y espero que avancemos juntos en este 2021 y lleguemos todos a la meta de poder hablar francés. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Muy buenos a todos. En primer lugar, quiero agradecer al club por permitirme brindar la clase de francés nivel A1 principiantes para las personas que tienen cero conocimientos. Veo algunas caras que ya he visto anteriormente en las clases, la mayoría son caras nuevas para mí. Me da mucha alegría que cada día seamos más personas que estamos interesadas en aprender francés para nuestro crecimiento profesional o personal. Como les decía a los chicos, es la primera vez que voy a dar una clase para 77 personas, por lo general he dado para 30, 20. Así que estoy muy contenta, que tengan muchas ganas de aprender, que empiecen este 2021 con el pie derecho. Me voy a presentar, bueno, mi nombre es Lucía Saucedo, soy de, bueno, estoy en Perú actualmente. Tengo 26 años, mi profesión es traductora e intérprete de, justamente, francés, inglés. Pero gracias a la pandemia, bueno, descubrí que tengo vocación por la enseñanza y aquí estoy, compartiendo mis conocimientos. El día de hoy vamos a tener, vamos a aprender más que todo a presentarnos en francés. Si alguien ya tiene conocimientos previos, probablemente esta clase va a ser como un reforzamiento. Sí, entonces voy a compartir la pantalla. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla. Y, a ver, vamos a empezar, porque por lo general tiendo yo a extenderme mucho cuando tengo clase, tiendo a extenderme más de la hora. Entonces, bien. A ver. Voy a compartir el PTP con todos ustedes. Bien, bueno, escogí una imagen súper bonita de Francia para inspirarlos a todos a continuar a estudiar francés. Bueno, bienvenidos a su curso de nivel A1 Principiantes. Como ya le dije anteriormente, agradezco al club por la oportunidad de estar aquí. También manejo una red social que se llama El Buen Francés, donde también comparto conocimientos del idioma. Si tengo problemas de conexión, háganmelo saber para volverlo a repetir. Bueno, probablemente no se haya entendido muy bien. Lo que vamos a aprender el día de hoy es de cubrir la France, se presenté, algunos verbos, y le nacionalite. Entonces, vamos a ver el día de hoy tres puntos. De cubrir la France, se presenté, y le nacionalite. Como somos alrededor de 88 personas, no les voy a pedir a todos que participen, pero sí, cada vez que les pida a alguien su opinión, me gustaría que la compartan. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar con un pequeño video que he seleccionado acá cuidadosamente. Gracias. 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 A ver. Tengo tres personas que han levantado su mano. Me faltan dos más. A ver, los escucho. Ahora sí. A ver. Ya. Me falta uno, una manita más. Vamos, chicos, no sean tímidos. Ya, ya tengo las cinco personas. A ver, las escucho. O bueno, las o los escucho. Hola a todos Hola 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 Je m'appelle Carlos Je 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 suis du Perú Ah Genial Encanté Bueno Ahora sí puedo hablar un poco español Sí Bueno Estoy aprendiendo Esta primera semana fui repasando un poco Entonces ya creo un poco Pueden traducirme en francés Mucho gusto Estoy encantado de estar en esta primera clase de francés Bueno Tengo Bueno La opinión sobre el video Me enamoré de París En serio Cuando vi el video Me sorprendió tanto Yo No he ido a París No he ido a Francia Pero Pensaba que era la Torre Eiffel y era más Pero A simple vista te enamora la ciudad Y Uno quisiera conocer Ya estar allá Y bueno Mi objetivo de aprender francés Es Bueno Por el tema profesional Me gustaría Dar por una beca A Canadá Bueno Donde hablan francés Más que Canadá Más que Francia Pero También es descubrir una cultura Y una Un mundo de oportunidades Creo que así pasó con el inglés Y ahora Quiero estar de lleno en lo que es de la cultura francesa Gracias a todos Buen día a todos Gracias a todos Un aplauso Un aplauso Para su compañero Para Carlos Muy bien Muy bien Seguimos Entonces A ver ¿Quién más? ¿Yo? Hola Olga ¿Cómo estás? Bonjour a todos Hola 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 Mi nombre es Olga La Torre Eiffel Español Siempre me gustó Francia O sea, si pudiera visitar dos veces Lo visitaría Porque hay muchas cosas que me faltó visitar Perfecto ¿Y por qué quieres aprender el idioma? ¿Cuál es tu motivación? Yo ya sé un poco de idioma Pero me gusta Las preposiciones son un poco complicadas Me dificultan más las preposiciones Y los verbos son muchos Es verdad Son más de 3.000 verbos Y las preposiciones también Y los adverbios Me gusta más reforzar Perfecto Olga Muchas gracias por estar aquí Merci Un aplauso para su compañera Olga Bien ¿Quién más? Ya tenemos a Carlos ¿Qué más? ¿Qué más? Buenos días Hola Bueno Bonjour Je m'appelle Ana Carolina Ramírez Yo soy colombian Mi sueño Siempre ha sido Francia Me gusta Por ahí dicen que estoy obsesionada con Francia Me encanta la torre Creo que desde los 15 años Estoy enamorada de ese país Y tuve la oportunidad hace 3 años De conocer Francia Y cuando vi el video me emocioné mucho Porque Mi sueño es ir a vivir allá Por eso quiero aprender el idioma Bien Bien Ana Perfecto Un aplauso para Ana Espero que estén aplaudiendo sus casas Ojo Aquí todos tienen que aplaudir A ver ¿Quién más? Bonjour Bonjour Roxana Bonjour Je m'appelle Roxana Yo soy peruan ¿Peruanish? Ah ¿Peruana? Sí Disculpe Pero soy súper nueva en esto No sé mucho de francés Yo he tenido la oportunidad de estar en París Es una ciudad muy linda, muy bella Tanto de día como de noche Y bueno Yo vivo actualmente en Suiza Y me gustaría aprender francés Por tema de trabajo Porque aquí también Es importante Si quiero obtener una mejor propuesta laboral Muy bien A ver Disculpa No leí tu nombre ¿Lo podrías volver a repetir por favor? Roxana Chávez Muy bien Muy bien Roxana Mucho gusto Y bienvenida al club Espero verte en las demás clases Muy bien Un saludo para Roxana Muy bien A ver ¿Quién es el último? Pedí cinco Ah Síme Bonjour Bonjour a ti Yo me llamo Jimena Yo soy mexiquien Tuve la oportunidad de aprender De hacer mi certificación de A1 En mi escuela Tengo 14 años Mi sueño siempre ha sido Francia Desde que estoy muy pequeña Me ha gustado como que Los idiomas y todo eso Mi mamá siempre me ha dicho Que se me ha facilitado mucho Y aprender el francés Pues siempre Ha sido una de las grandes cosas Que a mí me gustaría hacer Mi mamá descubrió este grupo Y me lo recomendó Y me dijo Métete a esta clase Y me gustó mucho Francia siempre me ha gustado mucho Creo que es una Creo que es un país muy bello Y París y en todo Pues que es una ciudad Muy muy bella Que me encantaría conocer algún día No tuve la oportunidad Hace un año Surgió una oportunidad de la escuela En la que pude viajar Pero no No se hizo Y me gustaría hacerlo Otro año Entonces Espero que Aprender el francés También me Habrá muchas otras Más puertas En el futuro Y Es algo que me gusta mucho Muy bien Merci Jime A ver Un aplauso para su compañera Jime Bien Sé que somos muchos Que Deseamos participar Realmente me gustaría Escuchar a las 100 personas Pero como dije Por un tema de tiempo Solamente 5 Ya más adelante Voy a ir pidiendo Que sigan participando Sí creo que a la mayoría Le ha gustado mucho el video Es como que se les ha puesto la piel de gallina Por así decirlo Yo también cuando lo vi Me enamoré mucho Sinceramente no he tenido la oportunidad De viajar a Francia aún Espero hacerlo pronto Y bueno Que cada uno de ustedes Cumpla sus sueños No con visitar Francia Ir a vivir allá Para un mejor futuro Entonces de verdad Espero que lo cumplan Lo que sí les voy a pedir Es que Sean constantes Con la lengua ¿De acuerdo? Sean constantes Motívense todos los días Porque se han dado casos Y me incluyo De que Hoy día empiezo a estudiar un idioma Y al otro día Ya Cierra el cuaderno Y ya no lo volví a ver Nunca más Eso me pasó con el alemán Entonces Tienen que ser constantes Y motivarse siempre El francés Es una lengua Muy bonita Es bueno Por eso se le conoce Como la lengua del amor Pero requiere de mucha práctica Para nosotros Llegar a hablarlo perfectamente Para llegar a entender el idioma Requiere mucha práctica A mí honestamente Me tomó como un alrededor Voy a ser sincera Como seis Siete años Porque son cinco años De carrera universitaria Más De la alianza Que son como tres Me tomó como seis A siete años Entonces Es un camino Bastante largo Pero no imposible ¿De acuerdo? Bien Entonces Vamos a seguir Ups Perdón Bien Ahora sí Vamos a iniciar Con el taller Vamos a visualizar Un pequeño video Aquí tenemos Regardez Y écoutez La video ¿De acuerdo? On va Comence Maintenant Tout de suite Si pueden ir Tomando notas En su carpeta La primera expresión Es Pronto de not Pronto de not Lo voy a escribir Por acá Porque bueno Mi computadora A veces Cuando escribo Así por zoom Es como que Ya no quiere funcionar Bien La primera expresión Es Pronto de not Entonces Ustedes Siempre me van A escuchar Decir Pronto de not Escuché La video ¿De acuerdo? Escuché La video U Si no Regate Ya Son expresiones Que vamos a tener En cuenta Pronto El verbo Pronto Es un verbo Del tercer grupo Más adelante Les voy a explicar Qué quiere decir Eso Y significa tomar ¿Ya? Escuché ¿Quién conoce El verbo Escuché? ¿Alguien conoce El verbo Escuché? ¿Quién lo conoce? Escuché ¿Sí? Escuchar Escuchar Muy bien Escuchar 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 Y Regarde Mirar Ya Entonces Cuando tengamos Ejercicios de audio Mi primer consejo Es que No tomen nota En el primer Escucha Sino a partir Del segundo Ya En el primer audio Ustedes se van a ubicar En el contexto En la situación A partir del segundo Toman notas Pronto De notes Y a partir del tercero Es para verificar ¿De acuerdo? Verifí Bien Comence No tomen nota No tomen nota No tomen nota Hola, soy Mélanie Mamie, au revoir Au revoir Mélanie Ella se llama Marie-Claire Marie-Claire Dumas C'est ma grand-mère Salut Greg Salut Mélanie Lui, c'est Grégoire Greg, un artiste Et vous, vous vous appelez comment? Bien, je vais vous parler une doucement fois Y concentré-se mucho en lo que es el tema de la pronunciación Doucement fois Bonjour, moi je m'appelle Mélanie Bonjour, moi je m'appelle Mélanie Mamie, au revoir Au revoir Mélanie Elle, elle s'appelle Marie-Claire Marie-Claire Dumas C'est ma grand-mère Salut Greg Salut Mélanie Lui, c'est Grégoire Greg Un artiste Et vous, vous vous appelez comment? Bien La fille La fille La fille Es la chica De acuerdo Con la fille Voy a seguir por aquí De acuerdo Es La fille El s'appelle como ¿Cómo se llama la chica? La fille Melanie Bien Melanie Yo sabía que me iban a responder así Frases completas Elle, s'appelle, Mélanie A ver Elle, s'appelle, Mélanie Elle, s'appelle, Mélanie S'appelle, Mélanie S'appelle, Mélanie Y le garçon Le garçon El s'appelle, Greg El s'appelle, Greg El s'appelle, Greg Muy bien Le garçon s'appelle, Greg Le garçon es el chico De acuerdo De acuerdo La fille Le garçon Ustedes cuando vean una C con un rabito, por así decirlo Es, se llama, ¿cómo se llama esa C? Tiene un nombre Cedille Cedille Muy bien La Cedille Perfect La Cedille Cuando ustedes vean la Cedille La Cedille Esto suena como una S de sapo Bueno, la S de español De acuerdo La Cedille La fille Le garçon Después tenemos a una ¿Qué tenemos? La 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 Bien Es appel ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la señora? La femme Claire Muy bien La chica le dice el lema Grand Mère En Fran Bueno, los franceses tienden a llamar a la abuela como abuelita Que es Mami ¿De acuerdo? Grand Mère ¿Y cómo sería abuelo? ¿Alguien? Grand Père Grand Père Grand Père Grand Père Ah, oui, pardon Désolé Merci beaucoup Mami Grand Père Y el otro es papi ¿De acuerdo? Y le maman papi Si, grand mère Y grand père ¿De acuerdo? Y de ahí, bueno, surge mamá que es mère Y de ahí surge papá que es père ¿De acuerdo? Grand mère Grand père ¿De acuerdo? Bien Muy bien Al inicio de la palabra aparece ¿Alguien prestó atención al letrerito? Oui De chambre a l'UE Muy bien Chambre a l'UE ¿Y qué quiere decir el verbo l'UE? Alquilar Muy bien Alquilar Habitación para alquilar Ajá, habitación para alquilar Muy bien Chambre a l'UE Habitaciones que se están alquilando Sí, alquilar L'UE es el verbo del primer grupo Alquilar ¿Sí? Bien Ahora sí Vamos a seguir entonces La fille Él pose una cuestión ¿De acuerdo? Él pose una cuestión Él dice ¿Vos? ¿Vos apelé cómo? Atención Acá tenemos ¿Vos? ¿Vos apelé cómo? ¿Por qué hay tres vos? ¿Por qué hay tres vos? Muy bien Porque hay tres vos Pronominables El primero quiere decir Se refiere al pronombre, al sujeto Y usted ¿De acuerdo? Y usted ¿Cómo se llama? Solamente que aquí normalmente están repitiendo El sujeto ellos Pero en español sería usted Y usted ¿Cómo se llama? ¿De acuerdo? Vos apelé cómo Más adelante Más adelante Voy a explicar este verbo Y ahí vamos a poder entender un poquito mejor Porque hay tres ¿De acuerdo? VU Quiere decir Y usted En este caso está actuando como un sujeto Como el pronombre Usted Y aquí estamos hablando de los pronombres reflexivos ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir un pronombre reflexivo? ¿Qué quiere decir un pronombre reflexivo? ¿Alguien ha visto los pronombres reflexivos? ¿Alguna idea de los pronombres? Sí, María Isabel Un verbo reflexivo Serían los que llevan todos los pronombres Y que recae la acción Sobre la propia persona Yo me lavo Me peino Tú te Eso es un pronombre reflexivo Merci beaucoup, María Isabel Muy bien Que la acción recae en uno mismo ¿De acuerdo? VU Atención acá VU 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 ZAPELE Como Cuando ustedes vean en un pronombre En este caso es un pronombre reflexivo Termina con una S Y el verbo empieza con una vocal Hay que hacer la unión de sonidos Hay que hacer la I Entonces por eso hay que hacer como el sonidito de una abeja VU 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 ZAPELE Como VU VU ZAPELE Como ¿De acuerdo? Este como Es como de pregunta ¿De acuerdo? Es como de pregunta ¿Ya? Como ¿Sí? VU 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 ZAPELE Como Bueno, podemos responder de la siguiente manera Podemos responder de la siguiente manera Decimos Bonjour Je m'appelle Tal persona Por ejemplo Bonjour Je m'appelle Silvia Bonjour Je m'appelle Ricky Bonjour Je m'appelle Olga Etc En francés Es la E Francesa Que es como si fuéramos a dar un besito E No se pronuncia Bonjour Je m'appelle ¿De acuerdo? Je m'appelle Sí Solamente pronunciamos hasta la doble Bonjour Je m'appelle Esta persona ¿Sí? A ver Profesora, disculpe Una pregunta Sí En esa frase Está Podemos decir que hay un pronombre tónico Un pronombre Personal Y el pronombre reflexivo ¿Están los tres? No Ahorita Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor ¿Sí? Ahorita Justamente los que vienen Ahí se van a percatar Cómo es Este sentido A ver Vamos a ver cuatro verbos Que son muy útiles Para presentar a alguien ¿De acuerdo? O para presentarse a uno mismo Le verbo Presenter O presente Quelqu'un ¿De acuerdo? ¿Qué verbos tenemos? Pues justamente Aquí tenemos El primer verbo Le verbo S'appeler ¿De acuerdo? Le verbo S'appeler Por eso le he puesto Le he puesto una estrellita Porque es un verbo Un poco especial ¿Ya? Lo primero que tenemos que saber Es que es un verbo Del primer grupo En francés Los verbos Se dividen en grupos Tenemos Verbos Del primer grupo Verbos Del segundo grupo Y verbos Del tercer grupo Hoy día solamente Vamos a Conocer Los del primero Y los del tercer grupo Premier group Et troisième group Los verbos Del primer grupo ¿Cuáles son? Pues son todos Aquellos Que terminan En L'ER ¿De acuerdo? Verbos Que terminan En L'ER En ER Por así decirlo Ya U-ER Como S'appeler Ahora ¿Qué otra característica Tiene este verbo? Pues que es un verbo Pronominal Un verbo Pronominal ¿Qué quiere decir un verbo Pronominal? Como nos indicó nuestra compañera María Isabel La acción La acción recae En mí mismo No cae En otra persona Yo me llamo Entonces en español sería Llamarse ¿De acuerdo? Le verbo S'appelle Llamarse ¿Cómo se conjuga Este verbo? Se conjuga De la siguiente manera ¿De acuerdo? Les presento Los pronombres Aquí en francés Tenemos Je Tu Il Elle On Nous Vous Il Elle ¿De acuerdo? La S Pronombre Reflexivo ¿Ya? Esta S Que ustedes ven aquí Es un pronombre Reflexivo Va acompañado De una E Pero como francés Es una lengua Muy fonológica Y el verbo Principal Empieza Con una vocal En este caso Es A La E Se elimina ¿De acuerdo? La E Se elimina Les verbo S'appelle Por eso decimos S'appelle No decimos Se apele Porque no suena Tan bien S'appelle Si Je répète Esta S Que ustedes ven aquí Es un pronombre Reflexivo Es el pronombre Se S E ¿De acuerdo? Pero como el verbo Principal Apele Empieza Con una vocal Esa E Desaparece ¿Ya? Entonces ¿Cómo vamos a trabajar La conjugación De todos estos verbos? Reflexivos Reflexivos Pronominuales Lo vamos a trabajar De la siguiente manera Primero vamos a conjugar El pronombre Reflexivo Se Para el caso de Je Es Me Pero como apele Empieza con una vocal Hay que contraerlo ¿De acuerdo? Por eso El palito arriba ¿Ya? En el caso de Tu es Se En el caso de Il El Un Es Se En el caso de Nu Es Nu En el caso de V Es V Y en el caso de Il El Es Se Nuevamente ¿Sí? Entonces tenemos Los pronombres El pronombre reflexivo Me Es Métese Nuvuse ¿Sí? Y ahora pasamos a conjugar El verbo principal Apele Como es un verbo Del primer grupo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es Sencillo Vamos a Borrar F-A-C La U-R Borramos esto Que está aquí Y lo que me queda Hasta la L Es Mi base Es lo que voy a repetir En toda la conjugación Pero atención Apele Es un verbo Que sufre Una alteración Ortográfica Sufre una Pequeña Modificación En su ortografía Si ustedes se percatan En el caso de Je Tu Il El O Vamos a duplicar La L La L Se duplica ¿De acuerdo? Y en el caso De Nouve Il Perdón Y en el caso De Nouve La L Retoma A ser Solamente Una Y en el caso De Il El Vuelve A tomar Una Doble L Esa es la regla Es la regla De la ortografía Si Es una regla Que algunos verbos Del primer grupo Sufren una pequeña alteración Apele es uno de ellos Hay unos 15 verbos más Si no me equivoco Y apelé está incluida Y apelé está incluida en la lista Entonces repito En el caso De Je Tu Il El On Vamos a duplicar La doble L Y en el caso De Nouve Se retoma Una sola L Si Y en el caso De Il El Vuelve a tomar Una doble L Y ahí tenemos La conjugación ¿Cuál es la terminación De los verbos Del primer grupo? Es U U Es U O N Es U C U Ent Si Eso hay que memorizarlo Para la conjugación Del tiempo ¿Qué tiempo verbal Estamos viendo? A ver Los que ya han revisado Un poquito antes ¿Qué tiempo verbal es? Presente Muy bien Presente Muy bien Presente del indicativo Me da mucho gusto Cuando me dicen El nombre completo Presente del indicativo Perfecto Presente del indicativo Esta es la terminación De los verbos Del primer grupo Es algo que se lo tienen Que memorizar ¿De acuerdo? Entonces si alguien nos dice Ebu Bu Bu Sapele Como Prácticamente nos está diciendo ¿Y usted? ¿Usted cómo se llama? Solamente que en español Recuerden que nosotros decimos ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Ya no es necesario repetir Nuevamente el pronombre Pero para ellos Sí por un tema de énfasis Así es Ebu Bu Bu Sapele Como ¿De acuerdo? Es para marcar Un respeto Entre tú y yo Por así decirlo ¿Ya? Entonces Cada vez que ustedes Van a ir a una entrevista De trabajo O van a conocer A un francés Por la primera vez Le tenemos que hablar Le tenemos que hablar ¿De qué manera? ¿Con qué pronombre? ¿Con qué pronombre le vamos a hablar? Bu 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 Bien Bu Bu No es Bu Ojo Quasimodo Quasimodo El Un Sapele No 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 Sapele Y el Sapele ¿Ya? Sapele Unan los unidos No tengan miedo Mapel Sapele Sapele Simplemente Aquí no se ve mucho Pero tiene un sombrerito ¿Cómo se llama ese sombrerito? A ver ¿Alguien lo conoce? Ese sombrerito Que está Un circunflex Un circunflex Muy bien Un circunflex Perfect Este acento Está presente En todas las vocales En la A, E, I, O, U ¿Ya? No Ya no me voy a concentrar Mucho en los acentos Ya la próxima clase Los vamos a ver Pero cuando ustedes Vean la letra Con Con El acento Circunflejo Tenemos que hacer La E de español Le Verbo Etre Etre ¿De acuerdo? Le verbo Etre ¿Cuáles son las características De este verbo? Pues Que es un verbo Del Troisième Grupo ¿Qué quiere decir Un verbo del tercer grupo? Que es Irregular Irregulier ¿De acuerdo? Verbo De Troisième Grupo Un verbo Irregulier ¿Y cómo se conjuga Este verbo? A ver ¿Quién puede hacer La conjugación De este verbo Si alguien Ya lo conoce? A ver ¿Cómo se conjuga? Como nos indicó su compañera Je suis Tu es Attention La S C'est notre prononcial Tu es Ils Elles On Et Nous sommes Vous êtes La liaison Vous êtes Ils Elles Elles Son Je répète Je suis Tu es Ils Elles On Et Nous sommes Vous êtes Elles Son ¿Sí? Entonces ¿Cómo se llama este personaje? Victor Hugo Muy bien Muy bien Y le Victor Hugo Très bien Entonces Si alguien nos dice Vous 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 appelez Como Nosotros le decimos Je m'appelle Lucía O también le podemos decir Je suis Lucía ¿Ya? Va a depender de cada uno Cómo quiere lucirse En ese momento ¿Ya? Je m'appelle Lucía O Je suis Lucía ¿Sí? El siguiente verbo Que también se utiliza muchísimo Para presentarnos Es Le verbo ¿Cómo se llama ese verbo? A ver ¿Qué me lo puede pronunciar? Muy bien Le verbo Avoir Lo sé Le verbo Avoir ¿Qué pasa con avoir? Es igual Un verbo del tercer grupo Un verbo Irregulier ¿Ya? Yo diría que es el hermano Del verbo Etre Porque siempre van juntos A donde van Siempre están juntos ¿Cómo se pronuncia Este verbo? A ver ¿Qué me puede leer la conjugación? Levanten la manito Para saber Ya A ver Je Tu es Il a Nous avons Vous avez Ils sont Muy bien Muy bien Je Parfait Aquí La Bueno El pronombre Je Pierde la vocal Porque como les dije En francés Es un tema muy De muchos sonidos Entonces Je ¿De acuerdo? Je Tu as Il El On Nos avons Vous avez Il Il son El son O sea que se percata Aquí suena Il son El son Y aquí es Il son El son ¿De acuerdo? Que es el alianzón El zumbidito de la abeja Il son El son Nos avons Vous avez Una pequeña Vibración ¿Ya? Nous avons Vous avez Entonces Como lo podemos expresar Este verbo Significa Tener Por si acaso Tener Poseer ¿Ya? Por ejemplo J'ai mon Cours De francés Le lundi J'ai mon Cours De francés Le lundi ¿De acuerdo? J'ai mon Cours De francés Le lundi Hasta ahí ¿Tienen alguna Duda con estos Tres verbos Que les acabo De presentar Y de De Que si No Vamos Por buen Camino ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedes repetir En la pantallita Del verbo E3 Claro, claro A ver ¿Con quién estoy hablando? Disculpe Gonzalo Gonzalo Reymann Ah, ok Hola Gonzalo Me dice su nombre Ya para También Yo soy Gonzalo Me dicen A ver Bien Muchas gracias De nada Sí Le verbo E3 ¿De acuerdo? Y le víctor Sí, a ver Me dicen Cuando puedo avanzar Listo Bien Hola Lucía ¿Cómo estás? Hola ¿Con quién hablo? Hablas con Juliana Cardona De Colombia Hola Tengo una pregunta Con la pronunciación De mi segundo Pronombre Que aparece como Pero entiendo Que es de como De como You Una Y Ajá Tu 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 Como ¿Cómo sería la forma De escribirlo? Es como si fuéramos a dar Un besito Tu Tu En español es Tu Tu No está encerrado Pero en francés es Tu 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 Muchas gracias Tu De nada Bien A ver Vamos a pasar a hacer Un primer ejercicio Ya A ver Primer ejercicio Del taller El ejercicio Tenemos Die frases Tenemos diez frases Vamos a hacer la conjugación A ver Les voy a dar Un aproximado De cuatro minutos De acuerdo Cuatro minutos Cuatro minutos Para hacer la conjugación Ahí en su carpeta Cuatro minutos Bueno en su carpeta O en su cuaderno En su computadora Ay perdón De sol A ver voy a Ahí está No se preocupe Lo voy a Agrandar un poco Mejor No se preocupe No se preocupe No se preocupe Ya Bueno Alguien Me dijo No Uy Ya Un minuto más Un minuto más Ya Un minuto más Para que no nos emocionemos Con la conjugación Es Voy a nombrar Voy a nombrar A cada uno Como puedo ver Los nombres Voy a nombrarlos A cada uno Si por ahí Todavía recién Estamos iniciando Y tenemos dificultad Para leer El resto De la frase Solamente me dicen La conjugación Ya Por ejemplo No se Solamente me leen Hasta aquí Ya El sujeto Y la conjugación Si ya tenemos Un poquito más De experiencia Ya pues me leen La frase completa Ya se lucen En su momento Ya a ver Vamos a iniciar Con alguien Que ya lo he visto Aquí A ver Fernando ¿Cómo se ve? Te espero Que no se ve bien Tu nombre Bonjour Fernando ¿Cómo se va? Bien Bien ¿Cómo se ve? Muy bien. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Fernando. Nous avons du riz. Attention, du riz. Ya par « riz ». Du riz, pour le dîner. D'accord? Bien. Número 2, Juan Diego. Oui. Nous sommes à Paris. Très bien. Parfait. Juliana Cardona. Je... Je... Je tu... Je tu... La conjugación del verbo « être » et un « j'ai ». J'ai... J'ai tout. Attention. Je suis. Oui. Muy bien. Je suis fatiguée. D'accord? Bien. Claudia Marcela. La poitre. J'ai toujours de fruits. Très bien. J'ai toujours de fruits. Parfait. Roxana Chavez. Ya. Ils sont encore femmes. Muy bien. Ils sont encore femmes. Encore femmes. C'est bien. Parfait. Encore. ¿Qué quiere decir encore? Si alguien lo conoce. Todavía. Muy bien. Todavía. Y femme es... Je femme. Hambre. Muy bien. Hambre. Ya. Seguimos. A ver. Voy por acá. Paola Bolívar. Oui. Il est ou pas avec son chien. Très bien. Il est ou pas avec son chien. Merci. Madeline Acosta. Vous. Vous êtes au restaurant. Muy bien. Muy bien. Vous êtes au restaurant. Restaurant. De acuerdo. Bien. Hilda Ferreira. Tu es... A la maison. Bien. Tu es a la maison. Parfait. Selene Martínez. Selene. Buse. Sí. Buse a des. No, pardon. Selene Martínez. Desuane. Selene Martínez. Sí. Yo. ¿Hay dos? No sé. Acá me sale una chica. Bueno, disculpen. Ah, sí. Entonces... Soy yo. Ah, ya. Ok, ok. Buse a des. Muy bien. Du chat. Du chat. Bien. Buse a des. Du chat. Perfect. Y terminamos con un chico. A ver. Gonzalo. Rayman. Sí. Tu es 30 ans. Comé. Comé más. Soé. No sé. No, no te preocupes. Tu as. Tu as. Tu as, par bon. Ce n'est pas tu as. Tu as 30 ans com a ser. Ajá. Ser. Es una palabra bien... Me gusta mucho. Ser. Ajá. Ser. ¿Qué significa eso? Ah, hermana. Hermano. Hermana. Hermana. Atención. No hermano. Hermana. Mi hermana. Mi hermana. Ajá. Muy bien. Máser. Muy bien. Merci beaucoup. Sí. A ver. Seguimos entonces. ¿Puedo avanzar, verdad? Sí. Bien. Perfecto. Siguiente verbo que tenemos el día de hoy es le verbo habiter. Recuerdo que significa, bueno, habitar literalmente o vivir. Le verbo habiter. Como es un verbo que termina en ur, es un verbo del primer grupo. Ya, vayan aprendiendo los verbos ur, verbos del primer grupo. Y es un verbo regular. Todos los verbos del primer grupo son regulares. Quiere decir que en la conjugación, la base del verbo no va a cambiar, se va a mantener. Acá les presento la conjugación. La conjugación es así. ¿De acuerdo? Tenemos j'habit, tu habit, il, él, on habit, nous habitons, vous habitez, ils habit, elles habit. Recuerda que ser siempre, ese es un vidito cuando vemos una S, bueno, la H que es muda, ¿no? Una S y una H mué. Entonces, el habit, alima, por ejemplo, el habit, alima, sí, el habit, o peru. ¿Qué pasa con el verbo habiter? Pues el verbo habiter va acompañado de algunas preposiciones. ¿Ya? ¿Cuáles son estas preposiciones? A ver, ahorita les voy a indicar cuáles son estas preposiciones. Voy a volver a repetir nuevamente la pronunciación. J'habit, tu habit, il, él, on habit, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. ¿De acuerdo? La ENT no se pronuncia. Nunca. Es muda. En tiempo presente. Ya, no se pronuncia. ¿Y cuáles son estas preposiciones? Ya, les presento las primeras preposiciones que van a aprender. Si, la preposición A con un accent grave, este acento que ustedes ven aquí es l'accent grave. Si, A-U, la segunda preposición A-U, la preposición EN y la preposición A-U-X. ¿De acuerdo? En este caso lo vamos a ver con países, porque se pueden utilizar para otras cosas. Preposición A-U-EN y la preposición A-U-X. Santiago de Chile, porque, voy a ser honesta, no sé si se mantiene Santiago de Chile o Santiago de Chile, pero ahí surgió mi efecto traductor, yo lo hubiera puesto Santiago de Chile. Entonces, désolé, Santiago de Chile. Países masculinos. ¿Qué preposición voy a utilizar? La preposición A-U. Por ejemplo, Pérou es un país masculino. ¿De acuerdo? Le Pérou. Portugal. Le Portugal. ¿Ya? Entonces, todos los países, ojo, no son capitales ni ciudades pequeñas, sino países, la preposición es A-U, ¿de acuerdo? J'habite au Pérou o Portugal. Ahora, cuando hablamos de los países femeninos, ahí venimos nosotras las chicas, siempre marcando territorio, como le digo a los chicos. En el caso del femenino, la regla general dice que todos los países que terminan en E son femeninos. Por ejemplo, la France. Entonces, como la France es un país femenino, es un país femenino, on va a utilizar la preposición A-U. Vous habitez en France. Pero, ojo, México, Mexique, no cumple esta regla, es Le Mexique. No decimos La Mexique, ¿de acuerdo? Porque, bueno, suena feo decir La Mexique. Entonces, es Le Mexique. Hace una excepción a la regla. Y a este grupo se suman también los países que empiezan con una vocal. No importa si son masculinos o femeninos, pero empiezan con una vocal. A este grupo se suma, por ejemplo, Italie. Italia. Italie. ¿De acuerdo? Italie. Se escribe tal cual como suena. Italie. Solamente que termine en E. ¿Sí? Vous habitez en France. Vous habitez en Italie. Y en el caso de los países, Lugiel es Aouitz. ¿De acuerdo? Aouitz. Y Zavid o Zetasun. Solamente hay, si mi memoria no me falla, solamente hay dos países más que pertenecen a P. Pluriel. Están los P. Y Bá, los Países Bajos. Le P. Y Bá. Hay uno más que ahorita no lo recuerdo. Filipina. Creo que también se suma aquí. ¿Ya? Entonces. Mira todos los árabes también. Unidos. Ah, ok. Bien. Entonces tenemos a alguien más que nos pasó otro. Date. Mira tus árabes. También se suma a esta lista. Le P. Pluriel. ¿Sí? Y pues, bueno. Entonces les presento las primero cuatro preposiciones que hay que saber desde ahora. ¿Sí? Si ustedes aprenden a manejar bien estas preposiciones, más adelante con las otras preposiciones que vienen no van a tener ninguna dificultad. A. A. Por la Ville. A. Un P. Masculent. A. Un P. P. Féminin. Y A. O. X. P. P. Pluriel. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Vamos a ver la doucema video. Maintenant et après, on va partager ensemble. Vamos a compartir juntos. On va partager ensemble. Après. ¡Gracias! 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 Bon ben, merci. Au revoir. Greg. Les croissants. ¡Gracias! Excuse-moi. De rien. Au revoir Greg. Ciao. De rien. bien desde una de 100 fue o una primera vez está bien tú sin favor para antes de no ¿Una sola vez? ¿De nuevo? ¿De la vez? Bien, ¿qué es la mayoría? Bien, ¿de acuerdo? ¿Tenemos notar algunas expresiones que van a escuchar ya? ¿Bonjour, Craig? ¿Bonjour, Madame Dumas? ¿Ca va? ¿Ca va? ¿Y vos? ¿Ca va? ¿Un café? ¿Oui, s'il vous plaît? ¿Mercí? ¿Vos aimez mon café? ¿Oui, oui, super? ¿Bonjour, Annie? ¿Bonjour, Mélanie? ¿Bonjour, Mélanie? ¿Ca va? ¿Ca va? ¿Y tú? ¿Ca va? ¿Ca va? ¿Tu aimes les croissants? ¿Oui, oui? ¿Ca va? ¿Ca va? ¿Ca va? Oh, excuse-moi. De rien. Au revoir, Greg. Ciao. Bien. A ver. ¿Qué es la expresión que has escuchado? Atención, a ver. No se me enciende. A ver, sé que todos tenemos muchas ganas de hablar. Voy a ir pasando a otros chicos. A ver, vamos a irles. Vamos a ir escuchando. Voy a ir tomando nota de lo que ustedes me van diciendo. A ver, vamos a empezar con Sareth García. A ver, Sareth García. ¿Qué es la expresión que has escuchado? La primera expresión. Bonjour. Muy bien. Tenemos, a ver, disolée. La primera expresión sería bonjour. Uy. A ver. Bueno, lo voy a pasar por aquí porque no se puede copiar ahí. A ver. La primera expresión tenemos bonjour. Es una expresión bastante formal. Bonjour, Greg. De manera informal. ¿Cómo diríamos? Otra manera más informal. Salud. 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 Ah, bien. Salud. Cucu. Bien, cucu. Salud o cucu. Salud. O cucu. Es otra manera de decir ya más informal entre nuestros amigos. Bonjour, Greg. Formal. Salud. Cucu. Informal. A ver. Seguimos con Katia Pinto. ¿Cuál es la siguiente expresión? ¿Cuál es la otra expresión que escuchaste, Katia? ¿Qué vos sabés, Antonia? No me acuerdo exactamente la siguiente, pero contestaron en algún momento Saba. Muy bien. Saba. Saba y Saba. 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 Le podemos decir Saba. Saba es una expresión que puede utilizar para hacer una pregunta Saba como también responder. Saba, Saba significa ¿Cómo estás? ¿Cómo un Saba? ¿Cómo un Saba? Muy bien. También se puede preguntar así. ¿Cómo un Saba? Sí. ¿Cómo un Saba? Podemos decir Saba bien. También podemos responder Saba bien. ¿Sí? Saba bien. ¿Cómo un Saba? Saba bien. Sí. A ver. Siguiente expresión. A ver. Un chico. A ver. ¿Quién quiere decir? A ver. Un chico. A ver. Ramón Pacheco. Aquí justamente encontré uno. A ver. ¿Qué otra expresión anotaste? Pues la de... La de... Perdón. Ya. ¿Cómo sería? Perdón. 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 Excuse-moi. 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 Pero no le sufren a su compañero. Todavía no. A ver. ¿Cuál era Ramón? Excuse-moi. Excuse-moi. Muy bien. Excuse-moi. Tré bien. Excuse-moi. Por ahí escuché la palabra pardon. Muy bien. También se puede unir a este grupo. Sí. Perdón. Falta la Z. Perdón. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo estoy poniendo como si fuera yo. Si fuera normal sería Excuse-moi. No. Bien. Excuse-moi. Desolé. También se puede unir a este grupo. Desolé. Desolé. También se puede unir a este grupo. ¿Cómo decimos gracias? Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Tú quieres decir merci beaucoup. Luego también tenemos, por ejemplo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. De acuerdo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. También le dice, vous aimez mon café. Apago. Vous aimez mon café. Este verbo que está aquí es el verbo aime. De acuerdo. Que significa amar o querer amar. Vous aimez mon café. Y le dice, oui. Podemos decir, oui, j'aime ton café. Como también podemos decir, negación. Non, je ne pas. Je ne pas. Ton café. ¿Ya? Esto, el ton que está aquí es un adjetivo posesivo. ¿Ya? Adjetivo posesivo. ¿Cómo se construye la negación en francés? Bueno, colocamos no y la negación que es ne pas. No, je ne pas. Sería así, ya. Ne pas. Ya, esa sería la negación. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahí tenemos unas primeras palabras para construir un pequeño diálogo. Bonjour, Greg. Ça va. Comment ça va. Excusez-moi. Quiere decir, perdón. Excusez-moi. Merci beaucoup. S'il vous plaît. ¿Ya? Y para pasar al tema de las nacionalidades. Bueno. Vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿qué le voto a la nacionalité? Sí. Métame un tantito ver la otra lámina. Ah, ¿esta? La anterior para sacarle el screen. Ah, sí. Ok. Por favor. Disculpa, Kiss. Merci beaucoup. Merci, profesor. Merci beaucoup, sí. Merci beaucoup. Disculpa. De rien. Entonces, disculpa. En español, allí faltó la despedida. Au revoir. Ah, ok. Gracias. Gracias por avisarme. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Miren, en la despedida dijeron chao. Tengo entendido que era más del italiano. ¿También vale para lo que es francés? Sí, sí, sí. También vale. También podemos utilizar la expresión salud. También. Salud puede significar hola. O también puede ser chao. O revoir. ¿De acuerdo? Pueden expresar tres. Si queremos decir hasta mañana. No, a temor. A viento. También a viento. Una consulta, por favor. Aplutar. Aplutar. Una consulta. Sí, sí, sí. Escucho, escucho. En la frase non, je ne me, ¿se pronuncia la e o je ne me? No, je ne me pa. La e no se pronuncia. Je ne me pa. Je ne me pa. Je ne me pa. De acuerdo. Y bueno, etc. Hay muchas frases. Ya por ahorita. Bueno, vamos a aprender esas. Y a la próxima clase seguimos viendo otras más. Lucía, disculpa, una pregunta. La expresión silboplei, ¿qué quiere decir? Ah, silboplei quiere decir por favor. Silboplei, por favor. Sí, silboplei, por favor. O silteplei. O silteplei. Muy bien, están atentos. No es que se estaban durmiendo. Silteplei. También está silte... Es de una forma informera. Sí, más cuando ya es... Cuando ya nos estamos suteando ya. ¿Ya? Silboplei o silteplei. Bien. A ver, seguimos. Tenemos, como les dije, el tema de la nacionalidad. Si alguien nos pregunta, ¿qué le voto de la nacionalidad? Nosotros vamos a responder de la siguiente manera. Hay una cierta termina... Bueno, terminaison. Una cierta terminación que se debe de memorizar. ¿Ya? La primera es, por ejemplo, si en masculino la nacionalidad termina en a y es. En femenino solamente vamos a agregar una a. ¿Ya? Pero la pronunciación va a cambiar. Francés. Francés. ¿De acuerdo? Francés. Francés. Japonés. Japonés. ¿Sí? Luego tenemos anglés. Anglés. Congolés. Del Congo. Congolés. Congolés. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir... Yo soy francés. Yo soy francés. Hay que marcar el femenino siempre. ¿Ya? Yo soy francés. Yo soy francés. Si yo que soy chica, yo digo yo soy francés, la persona va a pensar que, bueno, soy hombre. ¿De acuerdo? Yo soy francés. Yo soy francés. Francaés. Japonés. Japones. Anglés. Anglés. Congolés. Congolés. Siguiente terminación. ¿Cuál es? Pues, la que termina en o y es. En femenino solamente se agrega una a. ¿De acuerdo? Hay que marcar siempre el femenino. ¿De acuerdo? Beninoa. 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 Danoa. Sedua. Sedua. Siguiente terminación. La nacionalidad que termina en en. En femenino se duplica esta n. Brésilien. Brésilienne. Brésilienne. Chilien. Chilienne. Italien. Italien. Canadien. Canadien. Peruvian. Peruvienne. ¿De acuerdo? Peruvian. Peruvienne. Chilienne. Italien. Canadien. Y brésilienne. ¿Sí? En el caso de los femeninos. Y la siguiente es, por ejemplo, la que termina en aien. En femenino agregamos una e. Marocan. 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 Mexican. Mexicaine. American. American. Sí. Mexicaine. American. Y marocan. Marocan. Pardon. Mexicaine. Esa es la terminación. Sí. Ahora recordé que alguien me dijo, yo soy colombiano. En este caso sería, yo soy colombiano. Sí. Colombiano. Y aquí vienen, por ejemplo, las que terminan en an. Se duplica una e. A-N-T se coloca la e en femenino. Atención porque cambian en argentino. Argento. Argentino. Argento. Argentino. Filipo. Filipina. Alemán. Alemante. ¿De acuerdo? Argento. Argentino. Filipo. Filipina. Alemán. Alemante. Sí. Entonces, cada vez que ustedes digan, por ejemplo, Yo soy argentino. Yo soy argentino. Hay que marcar mucho el femenino. Ya, tenemos que marcar el femenino. Entonces, bueno, eso es lo que es el tema de la presentación. Podemos decir, yo me llamo Lucía. Yo soy Lucía. Yo habito a Lima. El uso de la preposición. Y yo soy peruviano. ¿De acuerdo? Yo soy peruviano. Si hablamos, no sé, por ejemplo, de un chico. Voy a inventar un nombre. Je m'appelle José. Yo soy peruviano. Y yo habito en Perú. ¿De acuerdo? Yo habito en Perú. Bien. ¿Tienen alguna pregunta con el tema de las nacionalidades? ¿Alguna pronunciación no ha quedado clara? Yo tengo una pregunta. Juliana te habla. La pronunciación de I en este último argentín es como I o como A. Argento. Argento. Es como una A-N. Cada vez que ustedes vean la I-N sola, suena como una A-N. Yo soy argento. Yo soy argentino. Sí, argento. Argentino. ¿De acuerdo? En el femenino, sí. Se siente más como I, ¿cierto? Argentino. Argentino. I. De nada. ¿Y la de que sea otra que sea un poco? ¿No hay preguntas? ¿Podría recorrer a los países en terminación O y S? Uy, bien, sí. O y S. Chinua. Chinua. Beninua. Beninua. Danua. Danua. Sedua. Sedua. Lo que les recomiendo para el día viernes, bueno, ya lo voy a pasar por interno, el tema de los números, ¿ya? Si alguien está interesado en dar examen DELF, A1 o A2, los ECUT son de puros números, ¿de acuerdo? Los audios tienen que ver mucho con números. Entonces, por interno yo voy a pasar la lista de los números para que ustedes revisen lo que es escritura y pronunciación. Y el día viernes, y el día viernes hacemos un ejercicio de le chifre, ¿de acuerdo? Los números. Entonces, los números es un tema simple, por así decirlo, que ustedes lo pueden trabajar desde casa, ¿ya? A ver. ¿Ya puedo pasar? ¿Sí? Sí. Sí. Perdón, Lucía, el viernes volvemos a tener clase contigo. Sí. El día viernes es nuevamente a las diez. Como dije, a veces suelo extenderme un poco. Gracias. A ver. Vamos a pasar con una pequeña virelong, antes de ir terminando. Virelong. A ver. ¿Quién quiere hacer este trabalenguas? Virelong. ¿Oye, Fernando? Fernando, a ver. A ver. Fernando, ¿o te vas? Bien. Je suis, sé que je suis. Si je suis, sé que je suis. Que es que je suis? ¿Qué es que je suis? Muy bien. ¿Qué es que je suis? A ver. Una vez más. A ver. Una vez más, Fernando, pero esta vez es un poco más rápido. A ver. Je suis, sé que je suis. Si je suis. Sé que je suis. ¿Qué es que je suis? Bien. Wow. bien para ver qué más a ver una chica por ahí escucha un buen día a ver sí 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 a ver sí 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 ¿Dónde escucha, Fran? Sí. La C se pronuncia como que, tengo la duda ahí. Porque soy súper, soy súper, primera vez que digo estudiar francés. Ah, no te preocupes. Je suis secu, secu, je suis. Je suis secu, secu. Je suis secu, je suis. Et si je suis secu, je suis. Que c'est, je suis. Bien, perfecto. El tema de vir el hong es muy bueno porque, bueno, como dice el nombre, justamente sirve para soltar las lenguas, ¿de acuerdo? Entonces, la próxima clase vamos a hacer un vir el hong que tiene que ver con el sonido de la e. Hay muchas formas de llegar al trabajo. ¿De acuerdo? Debo ir con el sonido de la e. La e. Bien. Y voy a compartir por interno el tema de los números. Ya. Para terminar, vamos a pasar a una pequeña lectura. Y con ese doy por finalizada la primera clase del taller. Ya. A ver, acá la tengo. Vamos a terminar con una pequeña lectura que justamente tiene que ver con lo que hemos aprendido hace un momento. Bueno, espero realmente que hayas aprendido algo. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a compartir la lectura. La primera, Fish Let's Travay. A ver, les voy a dar unos minutos para que ustedes lo lean en casa. En silencio, a ver, un minuto y después voy a pedirle a alguien que lo haga. Voy a pedir unas parejas, ¿ya? Y, Cher, una pregunta. ¿Esta sesión está grabada para escucharla más tarde? Sí. Sí, está grabada. Muchas gracias. 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 La lectura primero. Desde casa hay que leer la lectura. Ay, muchas gracias. No te preocupes. A ver, un minuto más y después voy a unir algunas perejitas para que participen. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿es femenino o masculino? femenino ¿no sería saponés? o si no hace bueno, aiko bueno, ya sabemos que es femenino, a ver ahorita vamos a descubrir la verdadera nacionalidad de aiko ¿sí? cuando Fabio pregunta ¿no tendría que ir con ese? ¿con ese, digo? ¿en dónde? ¿en cuál? a ver Fabio dice, salud, tu es japonés o si no hace es que bueno, aquí honestamente, bueno yo me estoy imaginando que él o sea, primero hay que ubicarnos en la situación, no sabemos si están mirándose la primera situación, no sabemos si se están viendo, ¿no? entonces yo honestamente, voy a ser sincera, lo he tomado del libro de latitud entonces, tu es japonés o chinua claro, si se estuvieran mirando ahí sí sería la E ¿de acuerdo? ¿por qué sea? y Sandra yo entiendo que quizás Fabio es como yo principiante y no sabe claro en el caso de los países si o sea, la pronunciación claro también podría ser eso recuerden que puede influenciar muchas cosas ¿no? si nosotros ya ahorita sabemos que ahí es podemos agregar una E ¿de acuerdo? yo pienso que está como un poco adivinando ¿no? claro está adivinando no da solo dos opciones pero ya saben o sea, si es una chica obviamente vamos a agregar una E pero bueno en este contexto hay que ubicarnos que bueno Fabio es no no conoce mucho el tema de la nacionalidad de ahí ¿ya? entonces bien a ver vamos a empezar con Ana Carolina a ver iba a seleccionar a alguien vamos a seleccionar a un chico y una chica a ver vamos a seleccionar a Carlos y a Ana Carolina a ver Carlos y a Ana Carolina a ver los escuchamos a ver no yo soy Françoise excuse-moi francesa francesa excuse-moi no brasileño ¿tú es de Río? no yo habité a Brasilia ¿tú habites a Tokio o a París? o París ¿tú es estudiante? oui bien muy bien si se dan cuenta la buena pregunta que hicieron es que bueno al inicio Fabio no sabía con quién estaba hablando al menos yo con bueno no sé si es japonesa entonces entonces Fabio al inicio no sabe si esta es femenina o masculino porque al final él le dice tú es estudiante entonces al final ya nos percatamos que estudiante le dice oui atención j'habite 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 mon prénom es japonais j'habite mon prénom es japonais ma mère es japonés 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 ma mère es japonés eso a ver a ver Lamont y lady vargas japonés 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 es japonés. Ma mer es japonés, tú es francés. No, brasileño. Tú es de río. No, yo habité a Brasilia. ¿Tú habites a Tokio o a París? A París. ¿Tú es estudiante? Oui. Bien, perfecto. ¿Cómo se pronuncia esta parte? ¿Tú habites a Tokio? Bien. Este ficha yo lo voy a compartir también por interno para que ustedes la trabajen en casa. Y el día viernes, si tienen alguna pregunta, lo vamos a hacer juntos. El día viernes lo hacemos juntos, la revisamos juntas. Sí, bueno, espero que la clase les haya gustado. Sé que hay muchas personas que se quedaron con ganas de participar en el diálogo, pero no se preocupen. Ya en los próximos talleres espero que todos participen. Y me da mucho gusto verlos conocido. Espero que la clase les haya gustado. Por lo general son así. Suelo extenderme mucho. Ya no me voy a seguir extendiendo. Y nada, entonces espero que hayan aprendido algo el día de hoy, del día viernes. Vamos a ver lo que es adjetivos y formulación de cuestión. Puse de cuestión. ¿Sí? Oui, una pregunta. Sí, las escucho. Yo cuando hago así las escucho. Yema P, Silvia. Una consultita. ¿Todas las clases serán los lunes y los viernes o según van cambiando? Porque ahora ya no hay con horario, sino según lo que vaya saliendo. Bueno, por ahora los amigos son lunes y viernes a las...